Entonces, primero que todo, pues, agradecer a todo el equipo organizador del chat por la oportunidad, dado que estos espacios, pues, permiten a todos los interesados en estos temas a que sigamos aprendiendo y aportando algo a esta sociedad, ¿no?, a este mundo. Entonces, ya iniciando con el tema de la ponencia de esta tarde, pues, queríamos compartir el caso de estudio de Cloud Computing en procesos de autoevaluación, en el caso de estudio de la institución universitaria SESMAC. Para ello, lo hemos venido trabajando con mi compañera Alejandra Zuleta Medina, que anteriormente, pues, Zaira la presentaba. Ella es ingeniera de sistemas, magíster en educación y está culminando su doctorado. En este caso de estudio, parte de una institución universitaria ubicada en el sur de Colombia. La institución es de carácter católico, es una institución privada, no es pública. Y para iniciar, pues, siempre nos ha gustado como comenzar con esta linda frase de Henry Ford. Reunirse es un comienzo, permanecer juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito. Pues, yo creo que en todos los procesos de investigación o en los distintos casos de nuestro trabajo diario, creo que el equipo en trabajo es algo lindo y del cual podemos llevarnos muchos aspectos para poder solucionar, ¿no? Cada uno de los aspectos que se nos presentan en nuestro día a día. Y la idea siempre es trabajar juntos. Hace un momento, pues, mirábamos que nuestro speaker comenzaba con el tema de temas de software libre, de software privado. Y, pues, desde ahí parten todas estas pequeñas cosas, ¿no? Este mundo, pues, debería de ser muy libre y deberíamos de poder no tener tantos límites como los tenemos hoy en día, lastimosamente en nuestra sociedad, por tantas políticas y gobiernos, pues, que no le aportan mucho a las sociedades. Ya entrando otra vez en contexto, pues, para las instituciones de educación superior en Colombia, la autoevaluación es un aspecto clave para la creación de programas nuevos o para la renovación de registros calificados. Este término de registros calificados, pues, son el aval que le da un programa académico para poder existir en Colombia. La autoevaluación y la autorregulación son procesos académicos que asumen las instituciones de educación superior. Las instituciones en Colombia son autónomas de fomentar una cultura de mejoramiento continuo, ¿ya? Para mejorar, pues, día a día cada uno de sus procesos, de cada programa de los cuales tiene permiso por parte del Ministerio de Educación Nacional. Esto también, pues, está ligado a unas normativas que tiene el Ministerio de Educación, que enfocan unos estándares de calidad con unas 15 condiciones para el desarrollo de unas funciones misionales. Ya en el contexto específico de la Universidad Sesmac, pues, les cuento, antes de todo este proceso de esta linda ponencia, la institución universitaria estaba en proceso de cambiar su carácter a universidad. Entonces, pues, esto es una noticia buena para el sur de Colombia, que la institución universitaria Sesmac dejó de ser institución universidad y pasa a ser reconocida como universidad. Pues, el Sesmac tiene alrededor de 6.400 estudiantes, maneja jornadas diurnas y nocturnas y tiene cinco facultades. Eso es un poquito el contexto como de la institución universitaria Sesmac, la Universidad Sesmac hoy en día. La investigación parte a partir de un sistema de aseguramiento de la calidad. En él, encontramos un plan de desarrollo institucional, por allá en el año 2013. En ese plan de desarrollo, se planteaban dos vectores, uno de crecimiento y otro de calidad. El vector de calidad es en el cual nos vamos a centrar, dado que, pues, desde ahí parte este lindo proceso o este vejo problema del aseguramiento de la calidad para las instituciones de educación o universidades de educación superior. El sistema de aseguramiento de la calidad nace bajo un acuerdo, el 027 de 2015, el cual se alinea a un modelo de autoevaluación y este modelo de autoevaluación, pues, como lo pueden ver ustedes ahí, pretende que sea participativo, en el cual se integren los estudiantes, los profesores, los egresados, los empleadores, los representantes gubernamentales, administrativos, directivos, líderes sociales, para que le aporten respecto a unos indicadores o aspectos a evaluar que tiene planteados el Ministerio de Educación, pero la institución tenía unas limitantes muy graves en cuanto a la gestión de la información. Y estos procesos de mejora continua, pues, se basan en la información para poder tomar decisiones. Aspecto que, pues, gracias a las TIC, hemos podido venir mejorando. El modelo de autoevaluación se enfoca para unos tiempos de autoevaluación. Como lo observan ahí, tenemos un modelo de autoevaluación para programas nuevos, que son los que aplicarían la primera autoevaluación. el modelo también tiene una segunda autoevaluación para programas ya existentes. Hay una tercera, hay un tercer modelo de autoevaluación que es con fines de acreditación de programas académicos. Este ya es un modelo que se basa en unos alineamientos que emite el Consejo Nacional de Acreditación en Colombia. Y por otro lado, también, el modelo abarca la autoevaluación con fines de acreditación institucional. La institución, la Universidad CESMAC, pues, al ser joven, tiene alrededor de 35 años, está centrada en los tres primeros modelos de autoevaluación. El cuarto lo tiene ya enfocado en un futuro. Y el proceso, pues, inicia con una socialización, la gestión de información, donde la Universidad, pues, tenía muchas oportunidades de mejora. y luego de trabajar en esa información, pues, tenemos la labor tanto institucional como de los programas académicos de calificar y emitir unos juicios para luego analizar esos resultados y generar un informe de autoevaluación en el cual se contengan todos los aspectos que están enfocados en cada uno de los pasos. Para luego también generar un plan de mejoramiento el cual nos va a permitir generar unas acciones donde se van a asignar unos recursos responsables, unos plazos y unos medios de verificación para poder evidenciar la mejora continua de los programas académicos. Y para esto, pues, las TIC han permitido que los procesos fluyan de una manera positiva para el seguimiento que hace el Ministerio de Educación. Cuando anteriormente yo les mencionaba algunos aspectos que el Ministerio de Educación para hacer esa gestión de información y todo eso se enfoca en 10 factores de auto-evaluación que son misión, proyecto institucional del programa, procesos académicos, investigación, impacto de los egresados, bienestar, estudiantes, profesores, recursos físicos, la platica, visibilidad nacional e internacionalización, la organización de los programas académicos y la misma gestión. Para ello, pues, la institución se rige a los lineamientos con sus 10 factores, las 40 características y los 251 aspectos a evaluar que plantea el Consejo Nacional de Acreditación. y la institución adicionalmente tomando como referencia los 10 factores, pues, ha planteado unos indicadores en los cuales pues nos centramos mucho y hacemos una gestión de información en la cual teníamos la oportunidad de mejora. Para poder hacer esa gestión de la información, pues, teníamos que hacer mucha gestión documental, teníamos que hacer procesos como son entrevistas, grupos de observación, talleres, grupos focales y encuestas. Les cuento que hace unos años atrás creo que la institución hacía sus procesos de encuesta de manera manual, manual, cosa que esta era una limitante para poder procesar tanta información. Entonces, a partir de las tecnologías de la información y de cloud computing, hemos venido mostrando y generando muchos instrumentos que han permitido que el proceso de autoevaluación mejore y que a la larga aborde y está articulado a esa mejora continua que en letra los plantean unos lineamientos, que no se quede esa mejora solamente en un papel o en una visita de pares académicos, sino que realmente pues trabajemos esa gestión de la información y pues los programas académicos con sus decanos, directores, profesores, estudiantes, sepan qué es lo que tienen y para dónde van. El sistema de aseguramiento de nuestra institución pues le responde al sistema de aseguramiento que tiene planteado el Ministerio de Educación. Nosotros con nuestro sistema de información y con la estructura que tenemos planteada ya a partir de algunas herramientas Cloud Computing le responde a estos cuatro puntos que maneja el Ministerio de Educación a partir de una sala con registros calificados y otra sala del Consejo Nacional de Acreditación en donde como podemos ver se plantea una ley de inspección y vigilancia en la cual se aborda el sistema interno de aseguramiento de la calidad desde ahí es donde nosotros centramos todos los registros que la universidad plantea para sus programas académicos partiendo con un sistema de información desde la misma radicación para una evaluación y al segundo paso pues es el tema de evaluación externa de pares académicos en el cual se generan unos informes y para eso la gestión nosotros hacemos una gestión previa en un repositorio donde abordamos los 10 factores las 40 características y los 251 aspectos a evaluar y donde cargamos este informe de todo este proceso para que ya formalmente el Ministerio de Educación se reúna en sala y haga una evaluación final y pues finalmente se genere un acto administrativo por parte del Ministerio de Educación y todo esto lo tenemos alojado en el repositorio tanto del programa académico como desde la oficina de planeación los sistemas de información de los que hablo son estos por ahí podemos observar el sistema de aseguramiento de la calidad de educación superior y el otro el Consejo Nacional de Acreditación a partir de estos dos sistemas de información es donde estructuramos las herramientas cloud computing pues ya entrando un poco más en detalle al tema de solución cloud pues ahí podemos ver la infraestructura tecnológica es es vital ¿no? para estos procesos podemos ver que siempre vamos a tener unos consumidores ¿no? pues en la nube acá nuestros consumidores desde la estructura que tenemos planteado en nuestro en nuestra solución cloud pues son los líderes de calidad son unos docentes que gracias a la integración de unas herramientas en la en la nube pues abordan estos factores y estas características que plantea el el ministerio de educación y pues aprovechamos una una herramienta de google que es muy buena y como lo es google drive y que pues algunos algunos docentes algunos administrativos pues lastimosamente no 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 las usaban y pues estaban retrasando sus procesos y dilatando pues los objetivos que se habían planteado tanto como en el programa académico como en la en la facultad ahí podemos ver pues que que los servicios que podemos encontrar para servicios cloud son tanto para apoyo operacional empresarial como es el caso nuestro pues nosotros trabajamos con unos servicios de google pero ya los tenemos arrancados con con un dominio propio el cual pues permite ya unos protocolos de de seguridad para para cada uno de los repositorios de de los programas académicos y pues también los usuarios independientemente de 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 que no estén arraigados a a una institución pues podrán tener estos estos servicios ¿no? Cualquier ser humano puede acceder a estos sistemas y consumir estos servicios a partir de de unos proveedores ¿no? Podemos encontrar los servicios que ya son gratuitos otros ya pagados y también dependiendo de del servicio que queramos podemos encontrar solo almacenamiento podemos encontrar servicios cloud de sistemas operativos tenemos lo que es windows software libre también tenemos servicios para podemos acceder a servicios de aplicaciones app para todos aquellos que les gustan invertir en este tipo de aplicaciones el tema ya un poco es un poco la parte financiera que entra en la contradicción del acceso a estos servicios es una limitante a la larga y el el tema que algunos que utilizan estos servicios es el tema de la seguridad pero ya uno estructurando el fin para lo que lo vaya a utilizar pues realmente el tema de seguridad es bueno con estos servicios hemos tenido una experiencia buena y pues no hemos tenido casos muy raros dentro del proceso ya con varios programas que se encuentran en autoevaluación pues el proceso que manejamos con los distintos programas es en el repositorio vaciado de información le llamamos a él se encuentran los 10 factores las 40 características los 251 aspectos a evaluar y los 534 indicadores pues desde la oficina centralizamos toda esta información la cargamos a la herramienta cloud en la cual ahí hemos generado también unos instructivos unos protocolos para que nuestros docentes líderes o administrativos que entran en el proceso dado que como les mencioné al principio esto es un proceso participativo en el cual debemos de tener en cuenta hasta nuestros egresados empresarios de la región pues nariño no es una es una tierra industrial más bien es un sector como agronómico entonces por ahí hay unas limitantes y pues también ellos no eran muy amigos del uso de las tecnologías de la información te pedimos que por el tiempo vaya cerrando tu presentación por favor ok y pues también desde el repositorio tenemos unos unas herramientas pues que que nos ayudan a hacer el el seguimiento y los planes de mejoramiento a partir de de herramientas como el Power BI que pues maneja también algo de computación en la en la nube pues ha sido bonito el tema pues ya con las conclusiones quedaría que las herramientas Cloud Computing integran un nuevo modelo de prestación de servicios de negocio y tecnología permitiendo a los diferentes usuarios una gama variada de servicios estandarizados para unas necesidades de negocio con una forma innovadora en este mundo de desarrollo a través de las tecnologías de la información la infraestructura TI también es vital dentro de estos procesos de Cloud Computing cosa que si quieren iniciar eso estos procesos para que los costos no se le ven pues demasiado tener en cuenta ese tema y el otro tema es la otra conclusión es las organizaciones a partir de esto pues optimizan mucho el tiempo recursos y marcan un factor diferenciador ya en el día a día de nuestras tareas sería hasta aquí por temas de tiempo quisiera extenderme más pero por temas de tiempo pues llegamos hasta ahí efectivamente por cuestiones de tiempo muchas gracias Cristian interesante la presentación que nos realizas es una forma más de identificar como las herramientas tecnológicas pues al final median la actividad que nosotros desarrollamos específicamente con actividades tan grandes o procesos tan amplios como es por ejemplo las certificaciones cuestiones por el estilo y bueno vamos a pasar con algunos comentarios que se encuentran en el chat y bueno algunos debido a que los participantes del chat refieren a México identificaban el proceso que tú nos mencionas con el REBOE que se da en México es decir cómo validamos o certificamos los programas educativos y bueno más adelante refieren a preguntas sobre cómo evaluaron las diferentes herramientas para seleccionar los mejores servicios en la nube o si tuvieron algún criterio específico para la selección de estas herramientas que ustedes utilizaron sí la verdad sí si evaluamos uno de los primeros factores claves fue el tema de costos ¿no? y pues nosotros lo que queríamos era como centralizar la información entonces la herramienta que la institución utilizó fue más herramientas para o servicios de cloud computing para capacidad en la nube ¿verdad? para ya no invertir en más servidores sino tenerlos en la nube ok muchas gracias otra de las preguntas a las que refieren dice ¿cómo son sus políticas de privacidad uso de datos y control de datos reservados de sus usuarios? considerando que las máquinas que están usando pues no son suyas y tienen un control aparente de los datos de su institución y de sus usuarios es decir el cuidado y el control de los datos que al final ustedes fueron recopilando pues con ese tema el departamento jurídico se ha venido como que siendo nuestro aliado estratégico dado que sí el tema de de lo que comentan en la pregunta era un factor clave y pues nosotros también lo teníamos dentro de unas restricciones ya entonces se tienen hay unas cláusulas cuando por decir los docentes firman sus contratos y todo eso hay ahí temas de manejo de información y pues la institución también viene en un proceso de ISO en donde se han identificado algunos procesos y procedimientos en los cuales ya se han tomado medidas partiendo de una política de seguridad de la información en la cual ya pues venimos avanzando ok muchas gracias y bueno ya para ir cerrando con tu presentación la última pregunta refiere cuál es la ganancia del uso de aplicaciones en la nube en tanto se trata de un almacenamiento de información de uso interno para sus certificaciones preguntan si no se obtienen los mismos resultados haciendo uso de un repositorio local o una nube autogestionada pues la verdad el resultado ha sido óptimo para ya hablándote desde la oficina de planeación partiendo de estas herramientas y como lo venían haciendo antes otras personas pues pasamos de algo manual a algo automatizado gracias a las tecnologías de la información y a herramientas cloud computing eso ha sido una ventaja maravillosa para los procesos porque pues los docentes manejan su tiempo independiente los administrativos manejan su tiempo independiente entonces estas herramientas lo que hacen es articular esos esfuerzos y se permite pues que los procesos fluyan ok y algo aquí que me gustaría decirles pues es que lo chévere fue que nosotros como que nos enamoramos de ese problema que teníamos como oficina de planeación con este tema de gestión de la información no no nos enamoramos de la de la solución nos enamoramos del problema ok el uso de las TIC permitió permitió que el proceso sea lindo y que las personas pues lo apropien sí exactamente al final aprovecharon las ventajas y potencialidades de las tecnologías bueno pues te agradecemos mucho tu presentación interesante el tema que acabas de exponernos y bueno con esto damos cierre a la ponencia muchas gracias nos despedimos hasta luego hasta luego